¿Qué es la ley que se ha convertido en un sector agropecuario? ¿Qué es la ley que se ha convertido en un sector agropecuario? Esa es la idea, la verdad que nuestro compromiso ha sido cumplido en el sentido de escuchar a todos, conversar con todos. Pudimos llegar hasta donde pudimos llegar, que es la condonación diciembre de 2014, la facultad ejecutiva a conseguir 100 millones de pesos de parte de Nación, pero independientemente de ello, desde provincia, condonación 2014 y refinanciación 2015-2016 a tasa cero y en condiciones verdaderamente ventajosas para todos los productores. Creo que es una noche de júbilo para el sector productivo, el cumplimiento de la palabra por parte del gobernador Domingo Pepo y un gran esfuerzo presupuestario provincial. Supera los 100 millones de pesos, por eso justamente a ese monto nosotros decimos, tiene que haber un aporte nacional. Ojalá que incluso esta visita presidencial sirva para estrechar lazos y para que realmente le demos esa rentabilidad al campo, que hoy había carteles en este recinto pidiendo esa rentabilidad. Pero la rentabilidad no puede ser solamente atribuida a las políticas provinciales, sabemos que fundamentalmente la rentabilidad del sector productivo viene de políticas nacionales. No queremos desembarazarnos de ninguna responsabilidad, por eso llevamos adelante una condonación que le cuesta plata a nuestro gobierno, pero que entendemos como un incentivo importantísimo para el sector productivo. Gracias.